La cruz, la cruz, ese es, ese es el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la cruz, y ahora quiere que vayamos y le damos a muchos cueros, que solamente salva, que está en libertad, y el bien de pronto, y con una de las presencias, afímate, hable antes de Cristo, pero haz algo, la iglesia de Jesucristo tiene que levantarte, hay un dicho que dice, y el único ingrediente que el invierno necesita para prevalecer es que nosotras iglesias no hagamos nada, y ahora estamos haciendo algo, estamos levantando preguntas, con palabras, a los que miren el mundo entero, 5 países del mundo, a las ciudades han quitado por las demandas, y como le van a resistir, es Cristo, es Cristo, es Dios, es Dios, por siempre. El Señor Jesucristo delante del cual, en el nombre de Jesús, toda lengua debe conversar que Jesús es el Señor, y todas las rodillas, deberá estará delante de este monte, bendito el monte poderoso de Jesús, en el cual hay salvación, y a través del cual hay entrada, amplia y generosa al reino de los cielos, Solo Cristo salva, solo Cristo salva, no te salvarás las buenas obras, no te caerá la tradición, no te salvará bendito sea el nombre del Señor, tus pensamientos, tu filosofía de vida, no te salvarás tu creencia, oh en el nombre de Jesús, la palabra de Dios establece que hay salvación a través de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. A través de Jesús, solo y a través de Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecado, Él está llamando a los hombres al arrepentimiento, Él está llamando a los hombres a que se arrepientan de sus pecados para que experimenten tiempo de repiterio, perdón de pecado en Cristo Jesús, hay libertad en Cristo Jesús, Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo Jesús, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, esa es la invitación que la iglesia te entiende. Díganle unas palabras A los que nos están escuchando hermanos Lo que puedo decir es que Dios les ama Que Cristo murió por nuestros pecados Para que volvamos al Padre Para que volvamos al camino correcto Que es Jesucristo Que Él es el único que nos puede librar De las drogas, del alcoholismo Nos puede sacar, puede salvar a nuestros hijos De cualquier problema Él es el que libera de las manos La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo Ustedes que nos escuchan Acepten a Cristo Porque Él es el que murió No son nuestras obras Sino lo que hizo Él por nosotros El Padre dio a su Hijo Ingenio Para que el que aquel creyera en Él Fuera salvo Yo los invito Los insto a que busquen a nuestro Señor Jesucristo Porque Él es el que da la paz El que da la vida La vida eterna No son nuestros sacrificios No son nuestros esfuerzos Sino lo que hizo Él por nosotros Dios les bendiga En el nombre de Dios Amén Es Jesús Fue Jesús El sacrificio de Jesús Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Vebreta a todos los cielos! Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Salvador no está muerto Él no está en una tumba Salvador no está muerto Pues Él resucitó al tercer día Salvador no está muerto Él no está en una tumba Él no está en una tumba No, no Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive Cristo vive Cristo vive Que lo escuchen en todas las naciones Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive El ejército de Dios Marchando está Vamos, tíbulos El ejército de Dios Marchando está Contra todo, principado y potestad El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios Marchando está Contra todo, principado y potestad El ejército de Dios ¡Marcha! ¡Marcha!